¡Hola chicos, chicas! ¿Cómo están chicos? Espero estén muy profundo, muy bien chicos Y hoy, hoy vamos a ver un texture pack rosadito, pink, ok Miren, ¿y por qué no estamos en Skywars? A ver compañeros, te explico No estamos en Skywars, ¿por qué? Porque el internet hasta ahora me va mal Entonces, pues, he decidido grabar en mi mundito A ver que me he demorado una hora haciendo este... no, una hora no 30 minutos haciendo este mapa Porque así no lo descargué en la web Lo hice yo mismo A ver, el mapa va a estar en la descripción de este video Para que se lo descarguen y puedan hacer reviews O puedan jugar con él, ¿no? O sea, aunque lo cual es muy raro Siempre lo uso para hacer reviews Y bueno chicos, a ver, como pueden ver es rosadito Y bueno chicos, no me alargo más No, sin nada más que comentar, sin nada más que alargar Sin nada más que decir ¡Entro y tro! Y bueno chicos, aquí estamos La primera... ¡Ah no! No ven, se volvía que no estamos en Skyward ¡No! ¿Por qué? A ver Y bueno chicos, a ver, a ver, a ver Aquí estamos, mira Aquí están los retratos A ver, acabo de recalcar que el texture pack no es mío Es un... a ver Hay varios colores Está el... ¿Cómo que llama? Pink rosado Y está también el blue Solamente voy a dejar el pink Porque es el que vamos a ver el día de hoy No sé si... a ver Si el video es muy apoyado Dejo el blue Si dicen en los comentarios Dejo el blue Azul Para los compas Y bueno, a ver, mira Hay varios recuerdos Los cuadros no... No cambian No sé, ahí te estupan En los que los cuadros se cambian Esto ahí cambia Menos esto Dios mío Dios mío No sé si esto es de broma O... Es que se equivocó No sé A ver Las cabezas no cambian Las flores sí cambian un poquito A lo original Los cuadros también cambian Bueno, obviamente, pero ahora no... O sea No hablo del diseño Ahora tiene más resolución, ¿ok? Un 32x32 Aquí está la decoración Luego nos venimos por acá, chicos Y mira la cama La cama es color rosa Por cierto, este Sturpack Es de la versión 1.8 A ver, ven Empuja No puedo empujar Bueno, ahí está la vagoneta Mira las vías Está bastante bonita Ahí está la redstone Todos los bloques, chicos Mira El cofre de trampa El bloque de música El yunque Estas rejas El cofre normal El cofre de lente El cofre doble El portal de lente El cobre El... ¿Cómo que se llama? El horno La mesa de encantamientos El palito de lente Y no, no estoy fastidiendo En serio Esto es blanco y negro Es en serio Un Sturpack tan bonito Y me vienen a meter a mi algo blanco y negro En vez de algo rosado O sea, el Sturpack es rosado No blanco y negro Bueno, bueno Un rosito Mira, aquí está Esto diamante Que se esperaban Que fuera de color azul No, compañero Rosadito Lo cual me parece muy bonito O sea, yo a cada rato Juego con este Sturpack Me encanta Mira la animación De la redstone El lápiz azul Esto es la TNT Tiene más resolución Esto no tienen delineado Por alguna razón No tienen delineado El resto de dijeron Bueno, me... O sea Alguien del delineado Creo que esto también Esto es un Sturpack Para Skywars Como para UHC Ok Que veo otra cosita Bueno, ahí ya les mostré Los vidrios Las lanas Los minerales Y a ver chicos Esta review va a ser un poco corta Un 3 minutos 4 minutos A ver Vamos a ponernos en Game Mode 1 Ok ¿Por qué no me cambia? Ah, listo Game Mode 1 Listo Y a ver, a ver, a ver A ver Este no sé si tendrá cielo O aquí Yo activo todo Activo las animaciones Pero es que me den un poquito más lag Mira, noche Así sería la noche Hola, es hermosa, eh Hola Yo no lo había visto Porque yo tenía todo esto Desactivado para subir FPS Pero es muy bonito Es hermosa ¿Sí? Hola, mira Ay, pero yo ya he visto Me joder Pero men Yo nunca lo había visto Hace rato nuevo Un atardecer en Minecraft ¿Por qué? Porque yo desactivo todo esto Para que me vaya más rápido Ese cerdo Ese cerdo no tiene pupila Certo infiltrado Eres Heroblain El cerdo de Heroblain, chicos Bueno A ver Mira Hola, la luna Qué bonita la luna ¿Qué pedo? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Hola Ah, son las nubes Son las nubes Son las nubes Bueno, chicos A ver Nos devolvemos acá Mira Allá se oculta El maravilloso sol Mira Qué bonita luna, eh A ver Quiero ver el sol Esta es la de noche Y vamos a poner el día Y el sol Hola, el sol Qué guapo Me gusta más la luna, eh Creo que todos hemos venido por esto Miren Mira, mira, mira Así es la de Heroblain Y con la espalda Está muy guapetona, eh Y mira Tiene animación y todo Eh, qué otra cosa Les muestro A ver, mira Las armaduras La manzana de noche La manzana normal Que es prácticamente lo mismo Toda la comida Ala Las zanahorias No las había visto, eh Comamos zanahorias 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 Bueno, dejo de burlarme un poco A ver Las partículas Vamos a echarnos un poquito de partículas Digamos Regeneración Mira, mira Las partículas Son como que cuadraditas No son No son Estilo realista Son más cuadraditas Son más estilo Minecraft Que me la guía Se me peta esto Los aldeanos Oye, oye Qué más curiosidad Saber Cómo se los vale Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Me esperaba algo más Vete aldeanos, veo Ah, no, no, no Sacrifiquemoslo, chicos Sacrifiquen al aldeano A ver Lo vamos a sacrificar Lo siento, aldeano Pero has estafado A muchas personas Adiós Ok Me esperaba algo más fuerte Pero bueno Bueno, chicos Vamos a despedir Este pedazo de video Y muchas cosas Espero les haya encantado Olvide si así No olvides suscribirte A la campanita Para no perderte De ninguno de mis videos Y por cierto, por cierto Por cierto El tesoro page Está en la descripción El mapa también Está en la descripción Y bueno, chicos Bueno, chicos Espero les haya encantado el video Y yo me despido Chao, chao Yo soy Fycrack Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!